que gran bendición es el poder llegar a este momento en donde me detengo a darte gracias dios por un día más que termina quiero reconocerme pecador ante ti y hacer memoria de mis pecados para pedirte perdón en un momento de silencio haz memoria de los pecados cometidos el día de hoy yo confieso ante dios todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a santa maría siempre virgen a los ángeles a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante dios nuestro señor dios todopoderoso ten misericordia de mí perdona mis pecados y llévame a la vida eterna amén señor al llegar la noche me pongo en tu presencia para agradecerte por tu inmensa compañía gracias porque en este momento que necesito de ti volverás a mostrarme que tu amor hacia mí es verdaderamente infinito quiero desprenderme de todo lo que me quita la paz para que mi corazón esté tranquilo y así pueda descansar serenamente confiando en que cuidas y proteges mi sueño velando a mi lado te amo con todo mi corazón te amo con toda mi mente con todo lo que soy porque no habrá nadie en el mundo que me ofrezca la alegría y el gozo que tú le das a mi alma padre dios permite que tu palabra se haga fruto sobre mí y que con ella atraiga a muchas personas que necesitan de ti de tu palabra y de tu perdón te quiero alabar y bendecir porque me amas incondicionalmente porque me ofreces una vida llena de felicidad y de amor sin temores ni miedos gracias por hacerme sentir que puedo venir a ti y encontrar una respuesta que estás dispuesto a bendecirme sin medida porque estoy seguro que si sigo firme en la oración no tardará la paz en albergar mi corazón gracias porque me recibes en tus manos y me haces testigo de tu grandeza y de tu poder me dispongo a descansar bajo la gracia de tu espíritu santo derrámalo sobre mí y hazme sentir sereno y tranquilo que su paz recorra todo mi ser dejándome libre y haciéndome descansar verdaderamente bendito alabado y glorificado seas por siempre mi señor protégeme de la debilidad lléname de tus dones y carismas que le proporcionan a mi vida la libertad y la disposición de servirte en la construcción de tu reino siempre unido a ti señor tengo que seguir remando en medio de este mar de dificultades que es la vida hazme visible al mundo con una vida distinta que diga algo que tenga una palabra que renueve y que valga la pena que la esperanza nunca se apague instruyeme con tu palabra para poder vivir a plenitud que ame la justicia, la paz y la verdad señor toma mi andar haz que sean rectos mis caminos que siempre busquen el bien quiero ser libre que valga la pena vivir que tenga convicción profunda de tener tiempo para lo valioso para abrazar para amar para sonreír y recibir sonrisas para que mi corazón sea un espejo de lo bueno que le das a mi vida creo en ti creo en tu poder creo que me amas y que no hay nada perdido mientras tenga vida y fuerza en mis manos hay esperanzas y seguiré remando para ir hacia adelante confiando en ti sabiendo que mi seguridad eres tú y que nunca abandonas a quienes te aman dame fuerzas porque solo no podría te necesito en mi vida en cada una de las cosas que hago enséñame cómo debo vivir en tu paz y en tu bendición no dejes mi Dios que los problemas me hagan debilitar o sentirme incapaz te alabo porque me sostienes porque me llenas de todo lo bueno que eres conmigo que no se me olvide de lo preciado que es una noche tranquila una sonrisa sincera alguien que se preocupe por nosotros y que nos cuide porque nos ama hay que vivir para ser felices que no se me olvide que tengo que ganar en lo verdaderamente importante descubrir lo valioso y disfrutar de las bendiciones de Dios regálame la tranquilidad que mi corazón necesita para que bajo tu protección y compañía pueda conciliar el sueño amén cuando llegó el instante de tu muerte inclinaste la frente hacia la tierra como todos los mortales mas no eras tú el hombre derribado sino el hijo que muerto nos contempla cuando me llegue el tránsito esperado y siga sin retorno por mi senda como todos los mortales el sueño de tu rostro será lumbre y tu gloria mi gloria venidera el silencio sagrado de la noche tu paz y tu venida nos recuerdan Cristo luz de los mortales acepta nuestro sueño necesario como secreto amor que a ti se llega amén Salmo 15 Protégeme Dios mío que me refugio en ti yo digo al Señor Tú eres mi bien los dioses y señores de la tierra no me satisfacen multiplican las estatuas de dioses extraños no derramaré sus libaciones con mis manos ni tomaré sus nombres en mis labios el Señor es mi heredad y mi copa mi suerte está en tu mano me ha tocado un lote hermoso me encanta mi heredad bendeciré al Señor que me aconseja hasta de noche me instruye internamente tengo siempre presente al Señor con Él a mi derecha no vacilaré por eso se me alegra el corazón se gozan mis entrañas y mi carne descansa serena porque no me entregarás a la muerte ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción me enseñarás el sendero de la vida me saciarás de gozo en tu presencia de alegría perpetua a tu derecha cántico de Simeón ahora Señor según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu Salvador a quien has presentado ante todos los pueblos luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo Israel concede Señor a nuestros cuerpos fatigados el descanso necesario y es que la simiente del reino que con nuestro trabajo hemos sembrado hoy crezca y germine para la cosecha de la vida eterna por Cristo nuestro Señor el Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte amén oh Señora mía oh Madre mía yo me ofrezco enteramente a ti en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos mis oídos mi lengua mi corazón en una palabra todo mi ser ya que soy todo tuyo Madre de bondad guárdame y defiéndeme como hijo tuyo amén dulce Madre no te alejes tu vista de mí no apartes ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes ya que me proteges tanto como verdadera Madre haz que me bendiga el Padre el Hijo y el Espíritu Santo amén y el Espíritu Santo